Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente la llegó a Kiefer a tomar el primer lugar, viene a buscarla rápidamente Nothing Free, se acomoda en el segundo puesto, en el tercero por el centro de la pista, está apareciendo Dancing Noel, en el cuarto se viene quedando Magnus Miracle, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa Baby Eye, junto a ella aparece Tropicality, mientras que May Francesca, la número cuatro, se ha quedado en la última colocación, Kiefer por la parte interna está adelante, trae medio cuerpo sobre Nothing Free que está en el segundo lugar, a uno seis cuerpos, se viene quedando Magnus Miracle, en 22.2, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto es para la yegua Baby Eye, en el quinto viene apareciendo la yegua Tropicality, más atrás se viene quedando May Francesca, ahora se queda Dancing Noel en la última colocación, Kiefer, domina por un cuerpo sobre la yegua Nothing Free que está en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Midnight Miracle por la parte interna, en el cuarto está la yegua Baby Eye en 45 para la media milla, domina Kiefer, la prueba ya viene a buscarla por la parte interna Midnight Miracle y hace lo propio Baby Eye por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta, final de Ghost Dream para, entró con cuatro cuerpos en la punta, la yegua Kiefer, en el segundo aparece Midnight Miracle, en el tercero Baby Eye pero se escapa la pupila de Robert Hess Jr. con Tyler Gafalione y no puede perder sin tocarla, muy fácil, galopando, es un briseo para esta yegua, galopando, les metió la recta Kiefer, número dos, segundo ahí en la raya para Midnight Miracle, tercero Baby Eye, cuarto para la yegua Tropicality. y